de un hecho de un atropello que se da en plena calle San Francisco. Esto trasciende cuando un conductor del bus red termina atropellando a una persona que aparentemente iba a ser su pasajero. Estaba en un paradero y esta persona pierde el control de algún punto, pierde finalmente el equilibrio y termina precipitándose hacia la vía y fue alcanzado por esta micro de grandes dimensiones y lamentablemente pierde la vía en ese mismo lugar. Un hombre de 65 años aproximadamente y según el testimonio de los propios trabajadores que se encuentran en los locales comerciales en las afueras de este lugar nos dan cuenta de que el conductor aparentemente no se percató de este hecho y siguió con su marcha por San Francisco en dirección hacia el sur y posteriormente el personal de Carabineros tuvo que hacer la búsqueda de este conductor para poder clarificar si es que realmente no se percató o simplemente dejó abandonada a esta persona. Aquí hay que recordar que en estos tipos de accidentes cuando no se presta auxilio es un agravante a la hora de presentarse ante la justicia. Entonces invito a escuchar las declaraciones que nos entregó también Carabineros sobre las investigaciones que realizó la sección de investigación de accidentes del tránsito sobre este caso. Este equipo especializado fue requerido por el Ministerio Público con la finalidad de investigar un accidente en el tránsito tipo aplastamiento. Ocurrió en la calzada de calle San Francisco, próxima a calle Copiapó, en la comuna de Santiago. En la cual participó un bus y un peatón, donde resultó lamentablemente fallecido este último. Es por ello que hacemos un llamado a los hombres de la vía a mantenerse siempre atentos a las condiciones del tránsito y de su entorno. Además de transitar en todo momento con precaución y respetando la ley de tránsito. Copiapó, con San Francisco, fue la esquina, la intersección, donde se registra esta lamentable situación. Estuvo trabajando durante toda la tarde-noche en ese punto personal de Carabineros, tanto de la CIAT como también de la sección de investigación policial, CIP, quienes tuvieron que hacer la investigación para poder ubicar a este conductor que posteriormente se trasladó por toda la ruta normal que tenía que hacer con este vehículo de transporte público y que según él no se habría percatado de este hecho. Así que eso se tiene que barajar. Ya con la conclusión de lo que entrega la CIAT al Ministerio Público se va a establecer si el conductor de este bus de locomoción colectiva red termina siendo detenido o más bien va a quedar apercibido en función de lo que diga también el Ministerio Público y los tribunales. Ahora cerramos la investigación policial y de los hechos que han ocurrido durante las últimas horas en la comuna de La Pintada. Es un hecho lamentable que integra un adolescente, un menor de 14 años que fue visto junto a otro grupo de delincuentes a bordo de un vehículo en el cual portaban pistolas, municiones y que además intentaron darse la fuga de parte de Carabineros. Como lo hemos visto en otros casos, lo que trasciende en este lugar es que estaban estacionados, ellos se movilizaban en un vehículo, en un Kia Sport color rojo. Estaban en la avenida Observatorio en dirección hacia el oriente y a la hora de ser vistos rápidamente se dan a la fuga. Una banda compuesta por este menor de 14 años, además de dos adolescentes de 20 años, uno también de 19 y otro de 21 años. Si bien son ya mayores de edad, pero son bastante jóvenes y lo más lamentable en este caso es que tenían una gran cantidad de antecedentes policiales. Los quiero invitar a revisar las declaraciones que también nos entregó Carabineros y que nos habla en específico de cómo se gesta todo este procedimiento policial y se descubren estos sujetos que además portaban distintos tipos de elementos para cometer ilícitos. Los Carabineros de la 41 Comisaría de La Pintana, mientras realizaban patrullos preventivos por el sector, procedieron a la fiscalización de un automóvil que se movilizaba con un subhidro polarizado, razón por la cual se efectuó un control policial efectivo, en cuyo interior se movilizaban cuatro sujetos, cuatro de ellos eran hombres, tres adultos y un menor de edad, dos de nacionalidad chilena. Al registrar el vehículo en su interior se encontraron diferentes elementos sometidos a la ley en control de armas, específicamente un arma tipo pistola de la marca Glock, la cual presentaba un selector de automatismo total, un cargador extendido para 30 cartuchos balísticos y además distintas municiones. Bueno, cada uno de estos sujetos pasará a un control de detención para poder evaluar también, por cierto, su responsabilidad penal, particularmente el menor de 14 años, qué es lo que ocurre con él, qué ocurre con sus padres. Aquí hay que recordar que pesa esta ley de responsabilidad penal, particularmente para los adolescentes, donde su familia tiene que responder qué ocurre, por qué no estaba finalmente en un ambiente seguro, por qué está cometiendo ilícitos. Todo eso tiene que responder también la familia a los tribunales correspondientes y también estos otros adolescentes, muchos de ellos, como ya les decía, de 19 a 21 años, que tenían una gran cantidad de adolescentes policiales, particularmente rodo de vehículos. Por eso es que trasciende esta información que estos sujetos ya estaban iniciando su tour delectual para posteriormente llevar a cabo distintos tipos de ilícitos. Por algo portaban armamento de fuego, una gran cantidad de municiones, eran armas reales, ni siquiera era fogueo, sino que estos delincuentes estaban ya pensando en generar daños en otras personas, que es lo más terrible, pero por suerte Carabineros logró detenerlos con este tiempo y a través de una fiscalización, que es algo que se puede dar con cotidianidad y que en este caso se logra la detención de estas cuatro personas, entre ellos este adolescente de tan solo 14 años. Perfecto, Jan, muchas gracias por este reporte, que tengas buen día, que estés muy bien. Adiós. 10 de la mañana con 4 minutos, vamos a revisar información internacional y nos trasladamos directamente hasta Argentina porque Fabiola Yañez declaró por la querella que interpuso contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, una declaración que se llevó a cabo en el consulado argentino en el lugar donde ella reside. La defensa de Fernández se quiso participar en este proceso, sin embargo, el juez no se lo permitió para evitar la revictimización. No es solo denunciado, Alberto Fernández imputado y tiene nueva abogada. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde? Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá y darles la cobertura que este tema se merece. Fabiola Yañez declaró este martes en la causa contra Alberto Fernández luego de la denuncia por violencia de género contra su expareja. A través de una videoconferencia, desde el consulado argentino en Madrid, España, ciudad en la que reside, contó su verdad y dijo sentirse bien y muy apoyada. Pudo ella declarar que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la fiscalía, el juzgado que está interviniendo y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Vestida con un traje blanco y ante ojos de sol, así llegó la ex primera dama. Antes de comenzar con su testimonio, el juez Julián Ercolini decidió rechazar el pedido de la defensa de Alberto Fernández para estar presente durante la declaración de Yañez y hacer preguntas. Mariana Gallego se opuso y el magistrado resolvió a favor de la querellante. Realmente, si puede dar, o sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Yañez amplió la presentación que hizo este lunes ante la justicia, en la que denunció que el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones y los golpes eran constantes de parte de Fernández. También habló de violencia reproductiva. El testimonio resulta clave para conocer precisiones de los hechos de violencia, además de llegar a los datos que la justicia necesita sobre el contexto de la denuncia, lo que debería avanzar en la entrega de pruebas para corroborar la querella y la citación del expresidente. ¿Su cliente se va a presentar espontáneamente a declarar? Cuando se lo solicite no hay ningún... ¿Va a pedir la anulidad de este acto? La ex primera dama habría reconocido su adicción al alcohol y el consumo de marihuana, atribuyéndola al maltrato recibido y mencionó haber sido agredida mientras estaba embarazada. También hizo referencia a presuntas infidelidades de Fernández y a su presunto consumo de alcohol y marihuana. Ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. El testimonio además definirá el destino de la causa por violencia de género, ya que actualmente ésta se encuentra en los tribunales de Comodoro Pi, donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del expresidente ya solicitó que sea trasladada a la justicia federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la quinta presidencial de Olivos. Los detalles de la querella debiesen conocerse durante las próximas horas, lo que contrasta con la entrevista que Fernández dio al diario El País, en la que aseguró que las agresiones fueron mutuas y que nunca hubo violencia física.